Signo de exclamación Sexo Dice Ja, apaga el internet Niño sin Ua Tengo Brawl Star en PC Prefere ganar juego a más personas Dios o qué? Arre, me va re fluido el Brawl en PC No será al revés Al revés con B No, we What? Hay dinosaurios en Fortnite Esta colección le queda corta a la de Samson ¿Por qué hay dinosaurios en Fortnite? No, me persiguen los dinosaurios Ayuda ¿De dónde fuiste? Re fluido el Brawl Estoy perdiendo pero re fluido No sé ni cuántas tengo No sé ni cuántas tengo ¿Qué es? ¿Uno laptop? Eh, sí Sí, sí Córmate Ah, qué, qué, qué Un momento Se están agregando Re putazos acá Se quemó el RAMP También tengo el Clash Royale El Puff me la pela al Free Fire Juego de mierda, gráfico de mierda Tengo cuatro legendarias No hay puros niños Tengo como cinco legendarios O diez Ah, yo tengo el dragón infernal El sabueso Ah, el leñador Y hoy tenía para elegir entre el mago de hielo O el... Yo tengo el mago de hielo y el mago eléctrico Que es un invés de este tipo No me podía elegir el mago de hielo Pero... Y a Amber también Y a Amber No te va ni en Muffin Si no, yo he baneado a Muffin Los niños que lo tienen padres Están puro, tú No Confirmo, Muffin Porque igual llegó en los baños La bella, ¿qué fue eso? Mejor apago directo, mejor apago directo Es fácil moverse en PC Arre No, el X-Ray Y ves, están... Y ves, están en el este Pepe PC, wey Pepe PC, wey Felicidades Nació homosexual Ah, juego mejor en PC Si, llevo tiempo mejoras el server Una pregunta ¿Tienes padres segundos? Si es amor, te sigo A ver ¿A quién mejoro? ¿El server de Bonnie? ¿O el server de... De... De Tommy11? No, este imbécil Soy yo solito Ey, Tebo te contestó No Vale Y pueden agarrar Bueno, yo voy con todo mi once Yo voy con todo mi once Hasta somos sexual XD Nace homosex... Ay, Dios mío Re ardidos, amigo No ha sido muy solo No ha sido todo Bueno Ay, no Están re ardidos Se te cayó el cerebro A ti ¿Quién para subir o paz? Pregunta Va, anda, 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 anda Un momento Esto Chockdown Yo me venía un iPhone X Video ¿Qué sé, güey? Ah Repro la rosa Repro la rosa Returbio Ah, una pregunta, ¿se traba la transmisión? Ah, sí, güey. Ah. No, se perdió. Para el re pro carril. Ah, se están re peleando acá. Ah. 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 Uy, no. Ah, no me morí, sí. Ah, rey. Ah. Ah, alguien quiere jugar Brawl, pregunto. Ah. Ah, sí, no hay bulun. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah. Ah. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Los pusieron mudos XD Canal de voz Mudos XD ¡Ah, los cayó! ¡Ah, los cayó! ¡Ah, los cayó! ¡Venga, los cayó! ¡Venga, los cayó! ¡Venga, los cayó! ¡Uy! ¡Ah! 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 Aca Puedo unir Aca Si si Aca Aca Me quedé sin pase Por comprarme la oferta de 2 megacajas Ah, 89 gemas gastadas 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 Ah, está cargándoles tumble Ah, 90 gemas gastadas 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 Ah, ah, 90 gemas gastadas Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Por qué viene el otro huevulo? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero del comienzo o de configuraciones? Sí, lo maté, lo maté ¡Madre, madre, madre! ¡Nada madre! ¡Nada madre, 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 Tu madre la van a sacar pero la estudia del porno Iguaperra Voy a jugar el triki El triki El tiki mod El tiki mod Entrar el tiki mod El tiki mod ¿Dónde está esta puerta? El tiki mod A ver dónde está eso A ver dónde está el tiki mod Ahí sí, 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 sí Pasado Parate que lo quiero probar por mi cuenta, cancha Pero bueno Claro, cuestas rápidas son patrones más fáciles Hay un farming aquí que triki hace 3 Difícil esa canción, panchito malo Qué difícil, amigo No lo he visto, miren Si, 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 si No hay nada Lo que perdiste Oye, 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 oye A las nalgas, amigo Repervertido Ahora no sé qué hice En algún lugar de nevada A la verga Te recuerdo al hit No Sí, conchito mal El tricky zombie Es tricky zombie porque Hay que aclarar eso, eh El verde, el tricky zombie Conchito mal Fácil, fácil, fácil Está re fácil, amigo A nada, a nada Re fácil, re fácil, re fácil Me lo hago, eh Estoy ganando A nada, fácil, fácil Gente, 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 gente Me ayuda a testear Mi nuevo micrófono Me dice si se me escucha bien ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Ahí está? No, yo no sé ¿Qué? No, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé después de la noche se me te dio un micrófono no amigo seguiste comiendo el micrófono no no a ver si me estoy teniendo otra cosa no te estoy teniendo mal yo te estoy teniendo un micrófono no te estoy teniendo un micrófono a ti en serio que me vas a hacer perder el siguiente paso Se me escucha bien, se me está escuchando bien, hola, 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 ahí está, ok, ahí está, vea. Bueno, ahora sí, se me escucha bien, perfecto. A ver, si muevo estas cosas, se me escucha bien, a ver. ¿Qué coño es esto? Vale, yo me dijiste que esto era fácil. Es que lo malo. ¿Qué es eso? Ya me dolió el dedo. ¿Qué es eso? Como que improbable. No, 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 no. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Está bien, viene! Bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Voy a deshantar el micrófono No, no, no Ahora sí, ahora sí ¡Claro! ¡Claro! Espérate, Valen, empieza a cantar ¿Cuántas dólares hay? ¿Qué es eso? ¡Coño, con las flechas del teléfono! Bueno, ahora ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame a probar mis audífonos Son audífonos, yo puedo ver Te senten Muy difícil, hijo de puta No, no, no ¡Cuándo esto se acabó, por Dios! ¡Todo te llego en que te morí! ¡Felicido! 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 ¡Pues qué puta mierda de cancion era eso! ¡Felicido! Bueno, tampoco es tanto para que mis neros me guardan, pero... Me acabo de ir a mi cochera. Mi conchichonori tiene la canción más difícil del mundo. ¿Viseth, verdad? ¿Viseth? ¿Viseth? Mi conchichonori tiene la canción más difícil del mundo. Ok, voy ahora... Ahora tengo otro. Ahora tengo otro que es de... El de Winnie. El de la bomba. Voy a jugar el de la bomba. El de esta bomba, como dije. Vale, no. No lo pude arreglar. Ay, me vengo. Me caen un poco los dedos y despues de esa puta madre. Callate. Ayuda, ayuda. Estas dicen que la última canción es un infierno. Despues de Madness. No creo que sea tan infierno. Si. Por favor díganme que esto es más fácil. A ver, a ver. Digo miedo. Digo miedo. Ah, no... Acá está. Listo. ¡O mundo de mierda! A- 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 O- oh- que rico El pin es el da igual a pues el puto El puto da igual a su marra y estoy en lo de izquierda derecha a derecha y donde le doy hay una cosa que dice control a la bomba más en la vida vale que estás haciendo estremeando en este a mí pero es que puse esto de wds y space y no nos sirve no entendí que tengo que poner el que dice cuál uy mi sueño es ser uno dice tocar al punto toque repetitivo y disparar enfocar panel de habilidades mora deslizar mirada libre a tocar al punto toques repetitivos de de no ayuda ayuda rodri por qué por qué tu nombre es un punto ya estoy mirando estoy mirando parece que no me lo sé y se están pero no no estás en creativo y valen perdón por no darle like le voy a dar like valen perdón por no darle like oye valen este no me lo sé quiero un saludo te está diciendo quiero un saludo no un guate drop un guate drop un guate drop guau ahí va no 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 hiciste hacer el guate drop yo hice un guate drop en el infierno voy a llevar el mío voy a llevar el mío mi sueño y mi sueño es ser moderador de comio 11 si y ¿Qué? 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 ¿Cómo van a hacer? ¡No! 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 ¿Qué es una explosión? ¡No! 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 Oye, Rodri, ¿sabes que aquí no se permiten ambuladores de voz? ¡No! 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 Oye, oye, oye Valen Si todos somos, no, si Diego y yo somos hermanitos, entonces soy tu hermanito Y Diego también es tu hermanito Ah, sigo sin saber qué hacer Sigue atrás Que la vida hay que cantar Y no lograr Vive en luz ¡Vamos! ¡Uy! ¡Sí! ¿Qué? ¿No había otra explosión? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! Es que me iban a cortar las piernas, por eso exploté ¡No! ¡Vale! Uy, tres personas me están viendo Me siento famoso ¡Vale! 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 ¡Mande, mande, mande! ¡Mototruco! ¡Bum! ¡Explota! ¡Mototruco! ¡Explota! ¡Tienes que explotar! Y te da... ¡Exploto! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Mismiram! ¡Aaah! ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Ohh! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ele, Totooon! ¡Ele, Totooon! ¡Ele, Totooon! No me tendré que desescalar el estomble, jefe. Aquí si le pides mod a... a Valen te lo da. No sé qué hice. ¡Vamos con el pueblo! ¡Noooo! Tiene que ser eso. ¡Vamos con el pueblo! 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 Pero si también Franquito lo hace. Él se sigue a sí mismo. Él mismo. Y aquí no también. Es paraguayo también. Como Rodri. Es paraguayo como Rodri. Ándale, peruano, peruano, peruano. Peruano, peruano. Como Rodri. Es que a veces me confundo. Paraguayo y peruano. Ay, no tengo miedo ahora. ¡Tiriata! ¡Tiriata! No sé. No puedes poner esa canción porque te... No, pero no puedes poner esa canción. La de Trumpay. Bajo del agua. Ve y búscate. Vale, vale. No se te ve el gameplay. Se te ve en un mal logo de Mojang. Se paró, se paró. Se paró. Se paró. Es que por eso se merece Mojang. Porque aparte te ayuda. Como Rodri. Digo, como Diego que te ayudó. Se paró. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver qué hacer con el espumble. No. No, ¿qué? Vamos a ver. ¡Sale de coleccionar relojes! ¡Ay! Se activó el turbo. ¿Algún problema? ¡Ay! ¡Ay! ¡A tu casa! ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, no. ¡No! ¡¡Tuna araña! No, parece Cheatbot Cheatbot A ti te gusta esta canción? Yo me, yo me gustó los brazos del baile No te hagas niña No te hagas niña No te hagas niña No te hagas niña Haces un tutorial de dos minutos, puede configurar el stumple Yo te podía decir pero estaba jugando Fortnite No te hagas niña No te hagas niña No te hagas niña No te hagas niña Y el bollier no No, porque a mi no Y te voy a activar el server Y te voy a activar el server Va, 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 a ver, dame, 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 dame primero Ya, dame primero No, no, no Déjame primero No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Diego! Oye, oye Valen, tú te has cruzado al farbente a fullcombo. Oh! Bueno, yo solo he durado como... ...10 segundos con fullcombo. Eh, sí, 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 en alt, en alt. Yo no adoro nada con el farbente. El farbente está chido, me gustó. Solo hay cuatro modos, solo por eso. No, y también como cuatro modos, en easy, normal, hard y alt. Eso está chido, está chido. Y en lunatic. Quiero pasarme ese mod lunatic. Uno que es como lunatic. Por qué? No, no, no. No, no. No, no. Guau, guau, guau. Voy a usar otro, otro modelo de bolsa. A ver cómo me voy a tener. Guau, guau, guau. No, no. Vieres, que chiqui, putin guichikonin. ah y papi 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 no movi se metió con con frida al otro lado estremos simplemente cuando lo hago en el chat de voz en el dominio 11 qué cosa qué cosa oye voy a checar mi estado valen y 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 ¿Qué es lo que se llama? no apagas directo hasta que te lo cruces a perfect combo bueno nomas es si te lo cruces en si te lo cruces es que no se va a perder que no se va a perder oye Valen no te pasa que que estas asi con las teclas y luego desaparecen unas unas de estas no por que ya va 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go y Boni no va a venir por que cuando tu haces directo Boni no viene 2, 2, 1, go si Llevo todavía sigue en el cielo, sí, todavía sigue en el cielo A ver, prende cámara Es que prende cámara y pon un peluche ahí, como si fueses tú Estoy muteado en el stream, me di cuenta de eso 3DQ Me di cuenta, en el otro, que era la primera fase, que era más fácil Fallé más que en esta, que es más difícil De locos Ay, ya va a venir el gorro de Ruben, ruso, loco Es un ruso Sí, es un ruso Y si, él habla el ruso Vamos a traductor Traductor Y ponemos ruso para hablar con él Hola, Ruben Estaba risqui, sufren, coño Ves que es ruso Tiene el gorrito ruso, ya está No se combate Ah, entonces no es ruso Es ruso, te acabas de decir Que era en el ruso Que era en el cristo rey y el cosito de Ruben es la cruz de la vuelta Ojo Mira, ya estoy, ya estoy en... Yo dije en el... Lo dije en el ruso Yo dije en el ruso Yo dije en el ruso ¿Y cómo se llamaba ese? no en el grupo siempre me lo cruzó en oye vale no está diciendo hola es que ya sé digo y aparte también te escucho tampoco me tienes que subir bien en el chat diego de seguro me tienen muteado ok 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 babbaba oye vale me cuestao porné aclaración importante ya no puedo leer el chat aclaración importante 2 no puedo leer el chat aclaración de valorant bolio me lo voy a pasar no se caer como un manco porque no te lo puedes pasar si me lo puedo pasar bien la verdad tienes puta anda al guiarle a tu mamá rusa oye vale no elimina cuando se hizo el server de tommy 11 no se ayer se hizo llevo un día nomas llevo un día y ni siquiera se puede hablar no se ayer si se pudo hablar pero hoy ya no tommy 11 quiero hablar con mi comunidad la mamá chupame la pi oye dios pues ah no está en su burro mira bolio me voy a pasar la ultima fase pero ese tambien me lo crucé cual la loca loca si me lo crucé me lo crucé me lo crucé en a oj pa 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 oj pa wa pa pa oj pa pa Fíjate porque estoy en un juego de canción. ¿Por qué si no? Porque si no, no me gusta jugar sin música. Fácil, no es un tranquilo de Puma. Muffin, ¿por cuándo la pese? Ah, me llamo. ¿Cuándo el monete le sucia más pesante? No, 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 no. ¿Por cuándo el compro el monete a Bolio? Mañana. Va. O si no, puedes escalar este Quine. No, no, no. Oye, Muffin, ¿a ti te gusta jugar con música? No, no, no. Es que no puede. No, ¿cómo crees? Es que te he preguntado por si... Ya, nada, ya. Diego, ¿tú escuchas música cuando juegas? ¡Bolio! ¿Podemos acabar esta pelea yendo al Friday Night Funkin el rol o si fuera? Va ¿Cuándo que se besan? Termina mal, nos besamos Termina follada épica La segunda parte está en Netflix La segunda parte está en un canal que no está aquí en YouTube ¿Puedo dejar el link? ¿Puedo dejar el link? Va, va, va No ¡Me antojes culero! Pingüino, ¿tú amas al rey Julian? Sí Lo amo Me tiré con la pinita Ay, yo se ando malito hermano En tu casa, Bolio, me lo pasé y ahora dame mil Robux Oye, nunca dije eso ¿Qué sería mil Robux? Siempre lo dijiste Bueno, ahorita vengo Se la va a jalar, se la va a jalar, se la va a jalar Se la va a jalar, se la va a jalar No, hermano, no duviste ni cinco segundos. A ver, ahí me meto el jueguito, ¿eh, bolio? Se vino, se vino, se vino. Se vino. ¡Cállatelo! ¡Cállate a la verga! ¡Cállate, robot culiado! ¡Cállate, robot culiado! Tu mamá es hombre. Tu mamá no te quiere. ¡Ey, este mofín es como Tebo, pero con pelo! ¿Tebo, pero con pelo? ¿Tebo del pasado? En primera no soy güero, no soy guapo. No soy chileno. No soy puto. ¡Fuerza, Colombia! Lo que es, Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a hacer el PVP! ¡La concha tu hermana! Y mira, era mofí, se metió con... Me encantan los penes, chufurlos tan cut, pero en el momento que sale el semen con... ¡Es súper rico! ¿Cómo te imaginas? al admin del 1 en 10, 1 basado, 2 normal, 3 jugador de LoL, 4 Ricardo, 5 admin, 6 emo, 7 te amo sdl, 8 serio, 9 simp, 10 fixa, oh la basura, no se basura, susus, yo me lo imagino como 3, al Tebo y al otro me lo imagino al 1, unos basados, pero quien? Tebo es 3 y si volví a zoom ah si si yo me cae todo voy a zoom me cae todo que paso que se cago todo Muffin, mira el video de género Se desintegra acá Míralo, míralo, míralo Verga, ¿cuál era la contraseña de mi celular? A ver, a ver, a ver, a ver Verga, lo borró ¿Qué lo borrás, Julio? Lo borré, lo borré ¿Quién lo borró? Lo borró, Julio, lo borró Lo borró, Julio No No lo borré A ti, lo borró Maldito, tres Maldito, joder Maldito, joder Maldito, joder ¿Por qué lo borrote? Yo, tres Voy acá esperando a Bolga Maldito, mínimo, pasamos el video al privado Ok, ya voy Volio, uno, Tebo, tres Feminismo, ching ¡Sig!